Bueno, tal como les hemos contado, hoy es un día clave para Estados Unidos. Diez estados realizan lo que se conoce como el Super Martes, elecciones primarias republicanas, dentro del proceso que se lleva a cabo para determinar al candidato que va a enfrentar en noviembre en las urnas al actual presidente Barack Obama. Para conocer la importancia de esta jornada y saber mejor cómo es el proceso eleccionario, además bien complejo de Estados Unidos, estamos con Felipe Vergara, analista político internacional de la Universidad Andrés Bello. Felipe, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de entender este sistema que estábamos hablando fuera de cámara, es súper complejo en Estados Unidos. Me gustaría partir dimensionando lo que significa este Super Martes. Diez estados que se van a tener que pronunciar en estas primarias. ¿Es un día clave? Leía por ahí una columna de la BBC que decía el día decisivo donde no se decide nada. Exactamente, leímos el mismo artículo. Y la verdad es que todos estos nombres super, como el Super Bowl, como el Super Martes, que a los norteamericanos les atrae bastante, la verdad es que en este caso particular, es relevante, hay muchos votos o electores en juego, pero no decide nada, particularmente en la primaria republicana, cada paso es un momento decisivo y hasta agosto en que se cierre esto, los estados y los norteamericanos no van a tener claridad real de lo que está pasando. Lo que podría posiblemente suceder es que por último los dos candidatos, Poli y Greenwich, que están más abajo en las encuestas, después de un martes, que para ellos sea un martes negro, volvemos a términos americanos, deciden bajar su candidatura y en ese caso apoyar a uno de los dos más fuertes. Bueno, eso sería bastante bueno para los republicanos que se han desgastado muchísimo en esta lucha donde todos han estado bastante parejos, sobre todo los primeros dos, Rumi y Santorum, que se ganan por un voto, después se ganan por dos y así, y van subiendo y bajando en las encuestas y en las primarias. Claro, y con un Santorum que está también hoy día adquiriendo una mayor popularidad, que es un candidato particular, como atrevería a decir que son los cuatro precandidatos que vemos, uno mormón, otro católico, por poner los dos más emblemáticos, otro representante del Tea Party y otro con tres matrimonios. Entonces la verdad es que desde el punto de vista republicano es un espectro de candidatos bastante poco tradicionales en las líneas republicanas, que es también la gran crítica que se le hace a Mitt Romney, qué tan republicano es, porque pareciera que desde el punto de vista de los mismos republicanos es mucho más liberal que otros. ¿Lo siente un poco más blando? Más blando, más liberal, de un estado como Massachusetts, que también tiene ciertos activos de liberal, que en ciertos sectores y en ciertas situaciones ha apoyado también algunas de las políticas de Obama, entonces también eso le genera complicaciones. Ya vamos a hablar de cada uno de los candidatos, pero hoy el que asoma como el que va liderando, por lo menos el que ha ganado más delegados, entonces Romney precisamente, ¿podría hoy día ser el gran triunfador? ¿Hoy día podrían ya los republicanos tenerlo a él como el gran candidato? ¿O eso todavía hoy día ni siquiera se va a alcanzar a dimensionar? No, no me atrevería a decir que sea el gran vencedor. Las encuestas lo dan ganadores por lo menos en la mitad de los estados. Hay un estado que es Ohio, que es como la guinda a la torta de hoy día, que todos se lo pelean y estas tradiciones americanas dicen que ningún republicano que no haya ganado Ohio nunca ha sido presidente. Esa es la importancia por un lado de decir, bueno, de ahí el que gana ahí va a ser presidente y por otro lado es el que reparte más delegados. Es el que reparte más delegados también. Y las encuestas dan dos puntos de diferencia entre Romney y Santorum. Entonces posiblemente va a estar bien enfocado el tema en qué va a pasar en Ohio. Pero está claro que pareciese que no va a ganar uno todos los estados. Hay algunos que Santorum también, por las características que tiene, deberá tener cierta hegemonía. En tres estados, en cinco deberá tener Romney. Paul parece que por fin podría ganar algún estado. Y Greenwich un par más. Entonces, de los diez hay uno que se lleva la mayoría. Pero no una mayoría que sea tan absoluta que diga que en este minuto tenemos ya precandidato oficial del Partido Republicano. Y Santorum podría dar alguna sorpresa, porque lo ha hecho antes también. ¿Lo conocen como el candidato que da sorpresa? Lo conocen. Partió dando la primera sorpresa ganando en la primera primaria que hubo, o caucus en ese minuto. Y lo más claro y relevante de todo esto es que se nota una pugna interna dentro del Partido Republicano que lo único que está generando es dividendos y videntes para el actor presidente Obama. Mira, ya vamos a hablar de eso, pero antes de que sigamos adelante con la conversación me gustaría, porque a lo mejor hay mucha gente que nos ve, que no entiende muy bien cómo funciona el sistema de estas primarias republicanas. Lo conversábamos fuera de cámara, para ti también es complejo entenderlo, para mí también, uno que no vive en Estados Unidos. ¿Qué es esto de que tengan que ganar en distintos estados y ganar delegados? ¿Cómo funciona? En definitiva, ¿quién va a ganar? Después de que muchos estados voten. Bueno, aquí lo que prima son, temiendo que nada, hay tres alternativas distintas de elecciones o primarias republicanas. Uno son los caucus, que son agrupaciones vecinales, comunales, como una junta de sí, que decide, conversa, discute y el día que él, hasta con los mismos candidatos que están ahí o sus representantes, los escuchan a todos y dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a apoyar a este candidato. Lo decíamos fuera de cámara, se asemeja a lo que era el cabildo. Exactamente. Es casi a viva voz, porque no es una votación, o a mano alzada, todos dicen, y a quienes se suman todos, todos van a ese candidato y le dan, por ende, determinados delegados. Los delegados son personas que están obligadas a votar en la asamblea, en este caso en la asamblea republicana, por el candidato que ellos dijeron que iban a apoyar, salvo que aquel candidato se haya bajado la elección y diga que yo me bajo y, por ende, mis delegados votan por otro delegado. Pero no son más que representantes y, por ende, para estos casos, son como votos duros, que finalmente hay una convención y que uno ya sabe previamente quién es el candidato, porque los delegados que van tienen la obligación de hacerlo. Esos, por un lado, son los caucus. Otros son las primarias tradicionales, como las conocemos nosotros, que tienen dos diferencias a las que, por lo menos, hemos visto en algunas ocasiones en Chile. Por un lado, son primarias abiertas, en que puede votar todo republicano, que milite en el partido republicano, y todo independiente, que no esté militando ningún partido, pero que solo puede votar en un estado. O sea, no puede cambiarse a la semana siguiente a otro estado y volver a votar por... Vota una sola vez. Vota una sola vez. Esas son las primarias abiertas y están también las primarias cerradas, en que solo votan los republicanos. Cada una de estas situaciones va armando, finalmente, en distintas semanas, quién es el candidato y quién es, finalmente, el que se... ¿Y qué es esto de ganarse delegados? Es ganarse... Es decir, en el formato de delegados hay dos alternativas. Una es el que gana por un voto, se lleva a todos los delegados. Todas las fichas van hacia él. Otro es, de acuerdo a lo que vaya pasando en la elección, es proporcional. Yo llevo tantos delegados. Cada delegado es un voto en la convención republicana. Por en el que lleva más delegados, es automáticamente el que gana. Es súper enredado de entender, pero algo más claro. Espero que le haya quedado a la gente, a mí me queda un poco más claro. Rubney es hoy día el que se soma como el más posible competidor de Barack Obama. ¿Es una buena figura para convertirle a Obama cuando Obama hoy día está superando a todos en las encuestas? Claro, en las distintas cuentas que uno ha visto, por estados, no hay nadie que logre siquiera acercarse a Obama hoy día. Posiblemente sería el candidato más, por su tendencia un poco más liberal, que podría arrebatarle el voto indeciso del demócrata. El que más acercarse al centro. Claro. Pero la verdad es que hoy día, bajo las condiciones que está teniendo la realidad económica, política y social norteamericana, es muy difícil que alguien logre arrebatarle al presidente Obama un segundo querido. ¿Y cuánto tiempo más pueden seguir los republicanos peleándose? Porque aquí la alternativa que también está, y tú la señalabas, es que aquellos que ya no están teniendo en estas primarias el mayor protagonismo, puedan salirse de la pelea para no seguir desangrándose unos con otros y no dejarle... Lo caricaturizan mucho como ellos pegándose a un lado y Barack Obama muy cómodo al otro lado, solo y tranquilo, corriendo más o menos solo. Así es. ¿Cuánto tiempo pueden seguir en estas disputas? Porque en el fondo se están reduciendo. La gran convención es en agosto, si no. En agosto. Pero la historia republicana siempre ha llegado hasta las últimas en que todos siguen. O sea, no... Es difícil pensar que se vayan a ir bajando. Es muy difícil que se puedan bajar. ¿Por qué? Porque muchas veces los otros candidatos pasan a ser candidatos a la vicepresidencia. Y la vicepresidencia es el paso previo, si uno gana, a en ocho años más volver a pasar a ser presidente. Entonces, como que todos esperan, en cierto sentido, que no importa que no ganen. Pero en segundo lugar, que han puesto muy cómodo para un paso posterior en la medida que los republicanos ganen. Y en ese sentido, no veo realmente que alguien se quiera de mayor fuerza. Ya se bajaron un par en la segunda primaria. Pero no veo que los otros tengan reales intenciones de bajarse por esto que te comento, por el protagonismo que genera, por la afinidad que también crean en la población, que hace finalmente que la gente siga. Siempre la gente recuerda el año 76, si no me equivoco, el entonces candidato Ronald Reagan. No iba de favorito. Y en las últimas primarias terminó ganando, ganando, ganando y terminó siendo candidato a la presidencia. Terminó siendo uno de los presidentes más exitosos de la historia norteamericana, desde el punto de vista de popularidad por lo menos. Y entonces, naturalmente, los precandidatos dicen, bueno, si Reagan lo pudo. Posiblemente yo todavía tengo tres meses para revertir esta tendencia. Obama le pasó lo mismo con Hillary Clinton. En las primeras primarias la gente casi no escuchaba a Obama y resulta que terminó siendo electo. Entonces, en la vía republicana norteamericana, las sorpresas son más habituales de lo que uno cree. ¿Cómo uno entiende esta posición más cómoda que está teniendo hoy día Barack Obama, cuando tuvo que enfrentar una crisis económica profunda, difícil, con muchas críticas, cuando los republicanos tampoco le han hecho muy fácil la tarea y le han puesto condiciones y problemas durante su mandato? ¿Por qué hoy día Barack Obama parece ser que está como mucho más firme que antes, más sólido, y que ha dejado atrás esas críticas y ese supuesto mal manejo que había tenido? Porque la realidad, y en esto posiblemente más bien le llegó de rebote al presidente Obama, que por monto propio, más que más, la crisis hoy día es europea y de ahí se ha extendido a distintos países del orbe. Pero le han venido periodos de mejor estabilidad, con mayores niveles de empleo, con mejoras y con indicadores económicos que son más favorables y que más encima, en lo que queda de este año, se proyectan más favorables a uno. O sea, de aquí a noviembre, que son las elecciones, posiblemente esa diferencia y la sensación de comodidad con Obama va a ser mayor. Por ejemplo, el norteamericano en la medida que siente que su economía está bien, en la medida que siente que su estabilidad laboral está satisfecha, prefiere mantener el estatus quo que está teniendo. Mientras Obama estaba mal, o el gobierno y el Estado completo americano estaban mal producto de la crisis, la gente empezó a sentir una sensación poco satisfactoria de ser presidente. Cuando se revierte esta situación macroeconómica y beneficia a Estados Unidos, como ha beneficiado a otros países también, de Latinoamérica, incluyendo a Chile, la gente dice, entonces estamos bien. Por ende, sigamos, ¿para qué vamos a cambiar si las proyecciones hoy día nos dicen que las cosas van a avanzar bien? Y eso es el beneficio. Cuanto más tiempo pasa, la crisis queda un poco más atrás, o la sensación de crisis queda un poco más atrás, y eso va en directo beneficio del actual presidente. ¿Cómo ha sido la relación que ha tenido nuestro país con el gobierno de Barack Obama? ¿Y cómo ha sido la relación que ha tenido nuestro país con presidentes republicanos? Me refiero a tratar de hacer una conexión entre lo que está viviendo Estados Unidos y cómo nos podría afectar a nosotros quién salga eventualmente presidente, si sigue Barack Obama o si saliera un republicano, alguno de los que está hoy día apunteando, que me imagino que podría ser Santorum o Romney. A mí me parece que a nivel macro, Chile se maneja bastante bien con Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, nuestras políticas son bastante similares a la tendencia que maneja Estados Unidos. No solo en un gobierno como el del presidente Piñera, que sería lo más simila a un gobierno republicano, sino que también en el gobierno de la expresidenta Bachelet, en el gobierno del expresidente Lago, con gobiernos desde el otro lado republicano, como era Bush, también tuvimos buenas relaciones comerciales, y nuestras políticas marco-económicas son bastante similes y bastante cercanas. Así que no se va a ver... No estamos preocupados. Tampoco hay grandes diferencias. El norteamericano las vive fuertemente entre uno y otro, más bien desde el punto de vista valórico o desde el punto de vista de sensaciones de estabilidad, pero no hay grandes diferencias para el mundo completo entre un republicano y un demócrata. Entonces no debería haberse alterado. Vamos a quedarnos súper atentos a lo que pase. Lo conversábamos también para tener resultados de este súper martes. Seguramente va a ser hoy día muy tarde en la noche o ya mañana en la mañana. Así es. Para saber en definitiva qué conclusiones se sacan. Aquí espera el jet lag que viene de América. Así es, ya. Muchísimas gracias, Felipe. Encantado. Por venir aquí a Canal 24 Horas. Que te vaya bien. Vamos a seguir.